Su Majestad, la Reina Isabel II, Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el día 8 de septiembre de 2022, el Presidente de la República de Cuba decretó duelo oficial desde las 0600 horas hasta las 12 de la noche del 9 de septiembre. Su Majestad, Isabel II, mantuvo una relación respetuosa con Cuba y contribuyó a la ampliación de los vínculos entre nuestros países y pueblos. Durante la vigencia del duelo oficial, la bandera de la estrella solitaria deberá izarse a media hasta en los edificios públicos e instituciones militares.